27 personas tuvieron que ser atendidas luego del vuelco de un camión en Limón, pero este es tan solo uno de los recientes hechos que han protagonizado este tipo de vehículos. ¿Qué es lo que los hace precisamente tan propensos a este tipo de incidentes? Lo vemos en la siguiente nota. 28 personas se vieron involucradas en un accidente. Ellas iban en un vehículo pesado que volcó este lunes por la tarde en Tibacán de Limón, específicamente en la carretera que iba hacia La Fortuna. Aquí se la acercó a la licencia, despacho a más de 12 ambulancias, enfermedades básicas y soporte avanzado y un vehículo para ti. Estando en el lugar, se hacen ahora ver bien de 28 víctimas, de las cuales se instalada un mes. En el estado crítico, en los hospitales de Guadalupe, inconsciente con un flamo importante en cabeza, tres pacientes, hombres adultos, que requieren la atención médica, y se instalaban al hospital de Guadalupe, una categoría urgena. Adicionalmente, en el hogar se atiende un total de 24 pacientes ambulatarios, de los cuales 11 se instalaban a las diferencias clínicas de la localidad. En el país, la cantidad de accidentes va en aumento, y cuando se trata de vehículos pesados, ya sea camiones o buses, las consecuencias pueden ser más graves. Quienes se dedican al transporte de mercancía o personas deben ser aún más cuidadosas por el tipo de automotor que se lleva. Y es que usualmente en zonas rurales se da este tipo de transporte, donde se lleva en un cajón a varias personas. Y usted ve que la calidad de las carreteras donde ocurrió el accidente, pues fueron lamentables, o sea, un descuido, una dormida, una cogida de celular, un obstáculo en la carretera, hace que se haga una maniobra temeraria o una maniobra para esquivar algún objeto, y pues las personas que van atrás, también sin ningún nivel de seguridad, pues salen volando disparadas, o muchísimo peor cuando ocurre lo que ocurrió anoche, que pues se sale el carro de la vía, se voltea, y pues las personas que van atrás salen como bultos volando con las consecuencias que ya todos conocemos. Las empresas transportistas también deben poner aún más atención en la parte mecánica para evitar algún accidente por un desperfecto, por ejemplo, con los frenos. El sistema de frenos es muy importante, que visite periódicamente su mecánico, y este es un sistema de frenos convencional. Estas son las zapatas de freno que junto con este tambor, que se le llama tambor, va a accionar el sistema de frenos y va a tener una frenada indicada. También tiene el sistema de calip, en lo que es el disco, este es el disco, muchas veces se raya, y estas zapatas o pastillas de freno se desgastan, y al desgastarse no da un frenado ideal en cada vehículo. Si usted como conductor nota algún indicio de desperfecto mecánico, es mejor reportarlo para evitar algún accidente a futuro. Entre algunos hechos destacados de accidentes con vehículos pesados, está el ocurrido en Siquirres, en octubre del año pasado, cuando un camión se quedó sin frenos y se estrelló contra unos apartamentos. En esa ocasión, al menos tres personas resultaron heridas, y uno reciente ocurrido este mismo martes fue en la Ruta 27, cerca de Orotina, cuando un trailer colisionó contra un vehículo liviano. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario.